¡Suscríbete al canal! Muy interesante, interdisciplinario de académicos de distintas universidades que se llama el SUSMAI, que es el Seminario Universitario de Sociedad, Medio Ambiente e Instituciones, que hicieron una propuesta muy interesante, una agenda mínima para que tomemos en cuenta para el próximo gobierno. Y lo que ustedes dicen es realmente de susto, ¿no? Se están haciendo las cosas muy mal en México. Es correcto, es correcto. ¿Verdad? Sí. Nuestra iniciativa nace de lo que tú mencionas, el seminario, el SUSMAI, por sus acrónimos. La Universidad Nacional Autónoma de México ha desarrollado una serie de programas y seminarios que son temas transversales, en donde se invitan a académicos de diversas instituciones, de diversas formaciones, a suscribir y aportar sobre temas que consideramos que no pueden ser ampliamente abordados desde un solo punto de vista, desde una sola disciplina. En este caso, no nada más de la UNAM, sino de muchas instituciones que están convencidas que nuestro conocimiento que se genera en las universidades, especialmente en las públicas, tiene que ser puesto sobre la mesa para contribuir al diálogo y a la creación de los nuevos gobiernos. Ese es el espíritu de nuestra agenda, en este caso del tema ambiental. Claro. Y ustedes hicieron una agenda de 54 propuestas en 10 temas, que, bueno, lo pueden checar en internet y pondremos la liga para que lo chequen. Pero me gustaría repasar rapidísimo estos 10 puntos. Por ejemplo, ¿qué debemos mejorar en política ambiental? El primer gran paradigma es que el tema ambiental en este país siempre ha sido considerado accesorio, decorativo, acompañante, un tema de muy poco presupuesto, que inclusive se atiende por compromisos internacionales, pero no estamos convencidos que sea un tema central de calidad de vida. Y está muy centralizado, más bien, ¿no? Digamos que en todos los ámbitos de gobierno existe, tanto a nivel federal, estatal y municipal, siempre existe alguien que se encarga. El síndico, el secretario de Medio Ambiente en algunos de los estados y, obviamente, a nivel federal, a diversos niveles, principalmente a nivel secretaria. Lo que sí ha pasado es que al estar tan minimizado y tan recortado en términos de una visión y un paradigma convencional, nos damos cuenta que generalmente es antagónico con otros programas. Programas de desarrollo del campo, programas económicos, programas de salud, programas de educación y programas de turismo, entre otros. Y todo eso está relacionado con el medio ambiente, porque cada uno de ellos depende de esto. Una definición muy sencilla es, toda la parte ambiental es lo que da estructura y función a la vida de este planeta. Así de sencillo. Si nosotros descuidamos este componente fundamental... Pues nos extinguimos y se acabó, ¿no? Estamos en riesgo. Es correcto, ¿no? Entonces, creemos que el planteamiento es poner sobre la mesa para hacer conciencia de que no podemos mantener una política como la que hemos venido arrastrando durante cerca de 100 años, porque es heredable de otros sistemas en donde el sistema o el tema ambiental es toral para el desarrollo de una sociedad. El segundo tema es el agua, que a todos nos preocupa mucho. Y plantean que hay que reformar la Comisión Nacional del Agua. Sí, es correcto. Lo que pasa es que la concepción de las comisiones que le da un cierto grado de autonomía a las entidades de gobierno para poder establecer programas de monitoreo, diseñar alternativas, establecer mecanismos de seguimiento, etc. Ha sido hasta ahora un proyecto que está definido por políticas gubernamentales e intereses gubernamentales, atendiendo siempre al problema. Intereses gubernamentales. Entonces, de pronto tenemos un problema, hay que atacar el problema, pero no vamos a cuál es la causa que originó ese problema. Una comisión así no puede asegurarnos el agua como un derecho y bien común para toda la sociedad. El siguiente tema es la biodiversidad. Hablan de las áreas naturales protegidas y cómo habría que prohibir los desarrollos turísticos y la minería, entre otras, en esas zonas. El concepto de biodiversidad es mucho más amplio hoy día. En realidad estamos hablando del capital o la herencia biológica de un legado biológico que tenemos. México es uno de los 10 países más ricos del mundo. En nuestras manos está un legado cultural y biológico amplísimo que tenemos que manejar. Dime datos sobre eso. Te puedo mencionar, digamos, de los más o menos 15 ecosistemas del mundo, México tiene 12 presentes. ¿12 de 15? En términos de su vulnerabilidad, los principales ambientes más críticos, los tropicales, están en un alto grado de transformación por principalmente deforestación y cambio y pérdida de hábitat. En términos a nivel específico, como le llamamos de especies, tenemos un enorme legado de gran cantidad de especies endémicas y en peligro de extinción. Nuestro banco de germoplasma es riquísimo. No hace mucho, hace una década, todavía escribimos una nueva familia, la candonia esquismática, una nueva familia de una planta que nadie conocía. Nueva para la humanidad. Una familia, es decir, un grupo muy grande de varios elementos que lo hacen muy distintivo. Podría decirte, en términos de plantas, en términos de animales, en el componente de reptiles, por ejemplo, casi el 40% de nuestros reptiles somos el país más rico en reptiles del mundo. El tercero en mamíferos, el tercero en aves. En verdad, tenemos una riqueza que por mucho sobrepasa lo que nos imaginamos. Y sobre toda esa base se fundó la cultura mesoamericana y que hoy día tenemos un legado de los más ricos en términos de la gran cantidad de especies, de cocina, de arte culinario sobre el cual subyace nuestra cultura. Es decir, está ligada la biodiversidad con la riqueza cultural. Y eso es algo único que no puede imitar ningún país. Eso no lo puede vender China, no lo puede comprar Estados Unidos. Es nuestro y único. Creo que a veces subestimamos nuestra riqueza. Hablando de lo que es nuestro y único, hablemos de hidrocarburos y hablemos de minería. Ustedes hacen un planteamiento muy interesante, que es que no deberíamos hacer más refinerías en este país por razones medioambientales. Es correcto. El tema del manejo de la energía tiene que estar pensado a mediano y largo plazo. Cualquier política que piense que vamos a poder subsistir solamente de los combustibles tradicionales, en este caso, el petróleo, pues obviamente nos condena a un periodo de tiempo con muy poca probabilidad. Es un problema tanto económico como ambiental. Es decir, ahí tenemos grandes consecuencias que habría que pensar. Yo creo que es momento de pensar en que México tiene un enorme potencial de otro tipo de energías, eólica y sobre todo solar, que no hemos desarrollado y que valdría la pena poner sobre la mesa como alternativas. Es mucho más sensato la inversión en energía limpia que lo que hoy día estamos pensando en lo que cuesta una refinería, para que después de 10 o 15 años... Se vuelva obsoleta. Es obsoleta. Entonces, básicamente es el tema. Ustedes plantean que para 2024 el 40% de la energía debe ser de este tipo. Limpia. Repasar por 5% la meta, supuestamente el 35%. Hay acuerdos internacionales que, por supuesto, hay que manejar. Cada país usa más o menos energía. Hay países donde consumen el 70% de la energía del mundo los 10 países más tecnológicos del mundo. China, Estados Unidos, una buena parte de Europa Occidental, Canadá, etcétera, por sus razones propias, o sea, sus condiciones climáticas, etcétera, a exceso de abuso del uso de energía. En nuestro país puede ser que nos mantengamos en una cifra un poco mediana, puesto que buena parte de la población todavía es rural, ¿no? Todavía estamos cerca del 40% de la población es todavía de forma de vida rural. Sin embargo, creo yo que el reto es cómo vamos a afrontar lo que sigue, o inclusive cómo producimos energía limpia que sea un nuevo producto que podamos exportar. Eso no lo hemos todavía desarrollado cuando tenemos los insumos básicos. ¿Qué porcentaje de energía limpia usamos en México hoy? Actualmente, no más del 5%. ¿No más del 5%? O sea, tenemos que crecer 35% en... 35% en investigación, en capacidades, en tecnología. La gente es muy completa y abarca muchos temas. ¿Cómo priorizarlos? ¿Cuáles son los más urgentes? Yo creo que el... Qué pregunta tan difícil, ¿no? Sí. Todo es urgente, ¿no? Todo es urgente, pero yo creo que el primer planteamiento es generar un nuevo paradigma de atender el tema mental de manera transversal y no sectorial. Sin temor a equivocarme, ese es el gran meollo del asunto. O sea, si cambiamos ese chip, tendría que cambiar todo lo demás. Porque no es ver el agua por el agua, ver los bosques por los bosques, ver el suelo por el suelo. Este es un tema transversal y tiene que ser manejado desde el punto de vista espacial. Son territorios con gente que se apropia de todo un conjunto de recursos de manera integral y de los cuales depende su calidad de vida, su subsistencia. Ese pequeño enfoque que le llamamos el enfoque social-territorial es el énfasis de la agenda. La participación ciudadana también queda mucho a deber en este país en general, ¿no? Se hace participación, pero no se toma en cuenta, no es... Son dos temas y tomamos un tema muy crucial que en la agenda lo dejamos ver. El tema ambiental no puede ser únicamente derivado de lo que se establezca en una forma de gobierno. Los gobiernos son o deben de desarrollar toda una serie de estrategias, pero debe ser corresponsable con los actores sociales. Corresponsables. Como en el caso de los bosques, que sea comunitario. En el caso del agua, en el caso de los bosques, en el caso de la biodiversidad, en el caso de cualquier bien, la regulación térmica, el cambio climático, etc., depende de nuestra participación social. No puede ser nada más en manos de que un gobierno u otro haga bien las cosas. Tiene que ser absolutamente integrado. En ese sentido, creemos que el subsuelo debe ser parte de una serie de acuerdos consensuados, pero de acuerdos activos, lo que llamamos en el sentido estricto, en la academia le llamamos gobernanza participativa. Y también crear el derecho al medio ambiente. ¿Cómo sería eso? El derecho al medio ambiente es un tema que ha estado muy vigente en todos los acuerdos internacionales sobre la idea de que es un bien común. El medio ambiente como tal te proporciona salud, equilibrio, esparcimiento, calidad de vida, pertenencia, muchos factores, muchos tipos de valores son tangibles, pero también los intangibles, inclusive religiosos, culturales, místicos, etc. En un país como el nuestro eso es bastante común. Obviamente el que alguien llegue y planee bajo un modelo neoliberal que todo vale un peso, dos pesos, tres pesos, le dé un valor mercantil a este tipo de valores, pierde, pierde sentido. ¿A qué nos referimos con el derecho al medio ambiente? A que no, es un bien común. Tiene que ser manejado bajo reglas bien establecidas de cómo manejamos un bien común. Con castigos. Pensando que la única meta de todo este mundo en el que vivimos es la sustentabilidad. Y por lo tanto es cómo hacemos uso de nuestro contexto sin poner en riesgo la viabilidad de las generaciones futuras, que es la definición más sencilla que se deriva de los acuerdos de 1987 en Estocolmo cuando se llamó la cumbre de la sustentabilidad. Muy bien. Gracias, doctor, por venir a platicar con nosotros. Mucho gusto, gracias. Muchas gracias. Entonces no se vayan, hay más de esa entrevista con el doctor Velázquez Montes y como siempre yo los espero en Facebook y en Twitter. Gracias.